¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Y me gusta como han estado interactuando en el video que les dejé ayer, donde estuvimos hablando de algunos precios y de otras, como dicen, otras vainas. Muy bien, y ahora que queremos platicar. Primero que se deleitan viendo aquí los animales de orejita. Y siempre traten de ver las características de este animalito. Gracias a los que se comunicaron incluso por teléfono, muy agradecidos a todos ustedes. Y ahí estamos siempre en contacto, esa es la idea, poder interactuar. Pues ahora lo que queremos es ver acá. Ahí la vaquita, ahí está su registro. Y dice también el resultado de transferencia de embrión. Vaquita de toritas, eh. Ay, perdonen el lapsus. Pero es que a uno todo le dicen vaca. Ya está, me dio pena, eh. Si ustedes me miran, ahorita me estoy tapando la cara, porque qué vergüenza. Pero bien, mientras les digo eso, ahí les dejamos para que vean las características de lo que es la raza guira y las orejas, como en forma de kuma, me han dicho. Y esta, pues, es una referencia perfecta. Y aquí ya el lotecito de diferentes. Recuerden que, ahí en el caso de Don Jovel, nos dijo que entre 3.000 y 8.000 tiene sus animales. Les animo a que ustedes puedan hablar a su número. Ya algunos me lo han pedido en los comentarios. Ya vamos a tener la diferencia de poder contestarles ahí, para darles el número. Porque quieren saber, así, cuáles son los que valen 3.000. O quizá 4.000, verdad, por ahí. O si hay otros también que él pueda ofrecer. Así es que ahí vamos a ver, ahí están los animales galopando. La idea aquí de estas imágenes era. Y ahí perdonen, pero la idea era. Y como aquí, pues, los animales deciden cómo avanzan. Era de que aparecieran uno por uno, verdad. Pero al final ellos decidieron moverse. O correrse. Porque lo queríamos hacer tipo pasarela. Que saliera uno, otro, otro, otro. Pero ahí se nos estaban moviendo. Así es que costó un poquito más. Por lo tanto. Ahí tuvimos que esperar a que estuvieran quietecitos. Porque de repente se asustaban con la cámara. Pero ya al tener bien la presencia. Pues ya todo se mejoró. Pues eso es lo que les quería mencionar. Acerca de estos animales que tiene Don Joven. Y recuerden que tienen que fijarse bien en las características lecheras del animal. Porque esa es la clave. Y aquí tengo conmigo a Cristian. Aprovechando, voy a platicar con él. Cristian, ahí en la Rancho La Esmeralda. Usted lo ha visitado muchas veces. Aparte del ganado guir que maneja Don Joven. Que sabemos que es la línea fuerte. Pero por si algunos quisieran saber que otras razas tiene o encastes. Vos que has podido verlas de primera mano. Fíjate que tienen guirolando. Tienen también Indobrasil. Sardo negro también poseen. La verdad que aunque en el canal se proyecta la raza guir. Tanto guir lechero, doble propósito, guir cárnico. Pero también esa ganadería posee esas razas. Sardo negro, Indobrasil. Gucera. Guirolando. Pero van a encontrar otros cruces más. Realmente son un poco escasos. Pero sí los hay. Y son criollos. Realmente ellos buscan proyectar en los animales. Que saquen de su ganadería. La ventaja de la raza guir. Quieren proyectar eso. Los beneficios. A veces lo usan. Inseminación. La inseminación amigos. Es el proceso en el cual. Se ordeña el toro. Se le trae el semen. Luego se coloca. En la vaca. En la novilla. Suelen hacer este proceso. Tienen su veterinario acá. Así que. Esta raza. Ricardo y Cruces. Pues tiene la ganadería. Además de la raza guir. Vean. Han visto raza Holcín. Incluso acá. Este. Hoy. Incluso. O fui a la ganadería. Hoy. Este día. Hablamos de. Día jueves. Voy a enfocar. Este. Van a verlo. Van a verlo en el transcurso de esta semana. Este. Otro grupo más de animales. Rata guir. Rata guir. Novillas. Machos. También. De muy buena calidad. Y como me ha explicado. La raza guir. Lechero. Si existe. Vean. Así que. Vamos a ver. De como. Hay unos buenos toretes. De muy buena genética. Que sin duda. Cuando usted los compre. Va a potenciar aún más. El ganado que se tenga. Va a tener mejores hijos. Mejores hijas. Y esto es bueno. Ricardo. Esto va. A hacer que haya menor. Índice de. De descarte. Vean. Porque en las ganaderías. Siempre debe existir eso. El descarte. Para que de esta manera. Pues queden buenos animales. Que rindan. Que siga levantando. O mejorando. En este caso. El lato de ganado. Disponible en el rancho. Porque ese es el objetivo. Ir mejorando. Porque. Si vamos sacando malos animales. Vacas. Que antes. Si se daban. 15 botellas. Y ya dan 10. Pues no sirve. El objetivo es ir mejorando. Y que bueno. Que acá. Las ganaderías. En las cuales hemos visitado. Tanto en oriente. O occidente. Proyectan esa idea. Y es lo bueno. Realmente. Ganaderos del Salvador. Este. Tienen. Genética. Tienen eso. Tienen genética. La verdad que. Hay mucho. Mucho. Por mostrar. Por acá. En su canal. El Salvador. En el campo. Y vamos a hacer eso. En el 2000. En el 2000. 23. Y aprovechando amigos. Quiero decirles que. Pues. Nuestro proyecto. Que tenemos. Es ir a Honduras. Así que. Amigos ganaderos de Honduras. Si nos pueden escribir. Tirarnos un mensaje. Yo tengo una ganadería. Quiero que. Me visiten. Las primeras dos semanas. De enero. Vamos a estar en ese proyecto. Acá queremos comentarles. Que vamos a andar por Honduras. Y nuestro objetivo es llegar. Hasta todos los rincones de Honduras. Para proyectar. No solamente los amigos ganaderos. Del Salvador. De Honduras. Mismos. De Guatemala. De Nicaragua. Sino para que. Vean ustedes. La calidad. Que también existe en Honduras. Realmente tienen. Buenos animales. Lo que falta es verlos. Para que ustedes vean. Que si es posible. Y ustedes mismos. Pues puedan. Comprarse. Este. Porque así es. Y así pasa en El Salvador. Vean. Animales buenos. Los compran. Los mismos ganaderos. Porque. Quieren tener esa. Buena vaca. Para que pueda tener. Buenas crías. En el rancho. Y así es Ricardo. Esto. Excelente. Y. Ese anuncio que dio Cristian. Ahí lo he estado mencionando. En otros videos. Comuníquense con nosotros. Amigos de Honduras. Para. Ahí ponernos de acuerdo. Y llegar. Ahí los de Nakaome. Tegucigalpa. O lugares así. Pues. Ahí vamos a estar. Llegando. Entonces Cristian. Quiero aprovechar. Vos. Mi memoria no es tan buena. Por lo menos no me acuerdo. De memoria. El número de Don Jovel. Para los que estén interesados. Ah. Exacto Ricardo. Con gusto. Usualmente. Si está afuera de El Salvador. Pueden escribir siempre. El más 503. El número de él es el 60222498. Y recuerden. Pueden seguirlo en sus redes sociales. Como Rancho La Esmeralda. En Facebook. En TikTok. Y la verdad que. Cualquier duda. Pues hágasela. ¿Verdad? Excelente. Si llegaron hasta aquí. Pues les agradecemos. Que nos estén viendo. Y ya saben. Ahí estamos pendientes. Para. Un próximo. Video amigos. De este. Su canal. El Salvador. En el campo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Vale? ¡Gracias!